¿Qué se necesita para poner una demanda por alimentos? La demanda por alimentos es un recurso legal esencial para asegurar que un padre, que no convive con sus hijos, cumpla con sus obligaciones y derechos fundamentales hacia ellos. Este pago es mensual y obligatorio hasta que los hijos alcancen la mayoría de edad e incluye vivienda, alimentación, asistencia médica, educación, entretenimiento y el desarrollo integral. ¿Quiénes pueden presentar la demanda? La demanda por alimentos puede ser presentada por el padre o madre que tenga la custodia de los niños, niñas y adolescentes, la mujer embarazada, la persona mayor de edad con discapacidad mental absoluta o su representante legal. Pasos previos a la demanda. Antes de iniciar cualquier procedimiento legal, es obligatorio acudir a una comisaría de familia para intentar una conciliación. Si no se llega a un acuerdo, el siguiente paso es la denuncia penal. En esta fase, es crucial presentar toda la documentación que pruebe el incumplimiento de la cuota alimentaria. Documentos necesarios para la conciliación y la demanda penal. Acta de conciliación. Documento donde se fija la cuota alimentaria por decisión judicial, o los documentos proporcionados por el comisario de familia si no hubo acuerdo. Facturas de gastos. Facturas que reflejen los gastos de los niños, esenciales para demostrar las necesidades del menor. Testimonios. Declaraciones de personas cercanas que puedan apoyar la demanda. Requisitos para iniciar la demanda. Para comenzar una demanda por alimentos a favor de un niño, niña o adolescente, se debe acudir al Centro Zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, del lugar de residencia del menor y presentar los siguientes documentos. Documentos de identidad. Documento de identidad de los padres. Fotocopia del registro civil de nacimiento de los niños, niñas y adolescentes. Tarjeta de identidad para mayores de 7 años. Documentación adicional. Carnet de estudiante o boletín académico vigente. Afiliación a salud, EPS o CISBEN, vigente. Carnet de vacunas y control de crecimiento y desarrollo para niños menores de 5 años. Consecuencias legales del incumplimiento. Según el artículo 233 del Código Penal colombiano, la inasistencia alimentaria se considera un delito. Las consecuencias legales pueden ser severas, incluyendo Pena de cárcel, de 1 a 3 años. Multas, de 10 a 20 salarios mínimos legales vigentes. La pena puede ser mayor si el incumplimiento afecta a un menor de 14 años. Importancia de la demanda por alimentos. La demanda por alimentos es crucial para garantizar que los niños, niñas y adolescentes reciban los recursos necesarios para su desarrollo integral. Este procedimiento no solo asegura el cumplimiento de las obligaciones paternas, sino que también protege los derechos fundamentales de los menores. Poner una demanda por alimentos en Colombia es un proceso que requiere cumplir con ciertos requisitos legales y documentación. Es fundamental seguir los pasos establecidos por la ley y presentar la documentación adecuada para garantizar el bienestar de los menores. La inasistencia alimentaria es un delito grave, y es vital que los padres comprendan la importancia de cumplir con sus responsabilidades económicas para con sus hijos. Es muy recomendable tener un abogado de familia que brinde acompañamiento durante todo el proceso legal. Somos el bufete de abogados Integrity Legal, especialistas en derecho de familia y otras áreas del derecho. WhatsApp 310-860-6060 Llamada 316-494-0000 Te invitamos a suscribirte a todas nuestras redes sociales para que recibas más información. Integrity Legal